Bueno, bueno, hola, ¿qué tal chicos? Aquí estamos en un video más y hola amigos de Facebook, hola amigos de YouTube, aquí estamos con este personaje, con esta skin que, bueno, no fue brutal, me estuve desvelando toda la noche y ahorita son las 12 y 28 de la mañana, hoy día es sábado, he estado esperando lo que es el maldito, maldito carrera de monstruos. Ustedes pudieron ver en YouTube el intro para comenzar a pelear con los zombies, con los zombies, así que estoy esperando ese maldito reto, pero antes me voy a echar una partidita con el traje de calamardo, hola señor calamardo, como pueden ver estoy en mi página, han soltado en modo zombie porque supuestamente está en mantenimiento, no hay salas ni nada, pero bueno, estoy en mi cuenta normal, ustedes pueden ver la partida que subí en el video anterior es en, como te podré decir, en una cuenta secundaria, así que bueno, vamos a ir con el traje de calamardo a ver qué nos pasa, te voy a confirmar que sí ya completé los 100 dulces, me estuve aguantando, ustedes no saben cuántas veces me estuve aguantando, no van a estarme estos malditos dulces. Así que bueno chicos, vamos con esto, ya. Bueno chicos, acabamos para abajo con el trajecito calamardo, es que es brutal chicos, muy 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 genial, así que bueno, vamos a caer en este, no sé, en esta bodega, no sé cómo se diga, pero bueno, vamos a intentar agarrar algún arma, romperle el culito a alguien, sé que es tarde, en serio lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero es que no aguantaba las ganas de conseguir este maldito traje, así que a ver qué es lo que pasa, no, 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 no coño, va un mono allá y ya me partí el queso, what? Vieron a ese mono por allá, tengo que estar atento, porque puede ser que este chaleco se me quiebre el culito y no quiero eso, necesito encontrar diablos, es que esto ya va a estar cagado, necesito encontrar una buena arma, vi hacia dónde agarró ese mono, así que tengo que estar atento, voy por un chalequito, ok, ok, ya tenemos todo esto, si no estoy mal, aquel se fue por la tienda de campaña de Diasic, podemos ir a quebrar el culito, creo que ya se lo están quebrando, si no es que me lo quebran a mí primero, ok, diablos, diablos, viene, 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 ¿me siento, primo? ¿Por qué no sabes de qué tengo? Oh, lo siento, primo, lo siento, qué genial, es una escapita, genial, ahí hay otro, ahí otro, ahí otro, lo vi a lo lejos, lo vi a lo lejos, parece que me quiebre el culito, me he echó el botiquín, no, coño, coño, ahí está, cagado de balas, el resto, dime que tenía, no, demonios, demonios, voy a echar pecho a tierra, echa que pecho a tierra, ok, ¿qué puedo tirar? esto no sirve, así que bueno, tengo espacio para botiquines, espacio para botiquines, ahí está, necesito encontrar una mochila y un arma, ok, ahí había uno moviéndose, coño, no, 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 no quiero que me maten, ¿ya? llevo la primera baja, así que necesito, pero es que hay uno aquí, hay uno aquí cerca, entonces, no lo veo, no lo veo, es que no lo veo, en serio, no lo veo, perdónenme si me quedé callado, ok, mochila, mochila, no, mochila, coño, pues te he dicho mochila, ok, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa de ahí? oye, yo te vi, te he visto, te he visto, te he visto, y creo que me entiendo, no miro, me entiendo, no miro, como esto, si te bajas, estás aquí, estás aquí, primo, estás aquí, gracias por morirte, me curo, brutal, brutal, no me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a irme para allá, no, 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 bueno, he hecho algo medio bueno, se podría decir, algo bueno y algo malo, pero es que, no, 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 vienes de acá, vienes de acá, gracias, gracias, uff, tiene botiquín, esperamos, granadita, granadita, el que tenía, que tenía, me está burroso, ok, también está por encima, pensador, oh, gracias, ok, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, no tenía más botiquines, ah, debería haber visto si tenía botiquines, coño de la madre, ok, de las, de sus escopetas, pero esto, esto, que no me ha volvido, oh, calamardo, que le me ha dicho, calamardo, es muy bueno, que no voy a ver la patala, no sé, pero es algo, no, creo que tenía botiquines, por favor, ok, también granaditas, granadas, granadas, ok, con eso, basta y sobra, con eso, basta y sobra, a veces me confundo, y hasta yo, sobrito, me puedo, autosucidar, pero es que los, los sonidos, me confunden, a veces, no entiendo, no entiendo, ok, caramelo, caramelo, ay, diablos, el monstruo, come galletas, quiere caramelo, quiere caramelo, quiere caramelo, he estado frenética, ahorita, he estado frenético, frenética, frenético, ok, 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 llevo, casco nivel, mochila nivel 3, nivel 2, chaleco nivel 2, 3, que digo, perdón, no sé, me estoy haciendo bolas acá, ok, 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 esto ya no lo necesito, vente para acá, ¿hacia dónde cayó? ¿dónde cayó ese hydrop? ¿dónde has caído? Oh, ok, era un monstruo, no me jodas, no me jodas, ok, vine a hacer solo 3 bajas, ya quedan 16, eso es algo bueno, algo bueno y algo malo, espero ganar la partida, es algo, sería algo bueno, algo malo sería que la perdieras, es algo muy, 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 muy malo, pero aquí veo otra monedita de hielo, que diablo es, no, 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 aparte, no dejes que te bajaste por el monstruo, no dejes que te bajaste, ¿sí? ¿qué, no, 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 viene por mí, viene, ah, hostia tío, que viene por mí, ostia que viene por mí, no, por las balas, por las balas, las balas este, me va a llevar, me van a llevar balas donde estas tío? este tío donde estas? se bajó en serio? vi que se bajó? tienes bajado donde estas? vamos a subirnos a un lugar mas alto a ver si lo logramos ver no, bueno siguen los cojones para estar esperando en serio? reggae negat, reggae negat ok, ok, bueno estamos en zona, esto es algo muy muy importante lo malo es el monster escucha que se bajó pero no y asiado me voy con un arma aca bueno si no esta aqui fue por el airdrop si no esta aqui fue por el airdrop y bueno otro caramel, genial adios el monstruo come galletas quiere caramelitos ok, en la parte de arriba se esta voy a ir voy 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 lo bueno de que uno esta herido asi que me lo puedo agachar lo siento, puedo tratar de esto de matar a la gente vamos señor calamardo yo se que tu puedes si, todo el señor calamardo es asesino por excelencia ok y tenia el enza papas que descarado AR 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 gracias y esto tengo para otra AR AR ok este hielo me voy es bueno tener silenciado de que nadie te escucha vamos como ninjas ok ok no niñas, ninjas ninjas ok no hay nadie muy bien muy bien ok chicos hay 10 personas que me estan viendo ya mañana me compro el pase elite y me compro los emoticones para poderlos saludar chicos y a ver que es lo que pasa mientras tanto vamos a estar con el señor calamardo acá y vamos a seguir buscando a la gente que no se donde se iria a meter donde esta la gente ahora en serio donde esta la gente es raro que no esta en pic es raro que todo no esta en pic ok me voy hacia factory pero creo que la mayoria de la gente esta allá esta allá, esta allá chicos es que ya quedan 9 ya si hay gente allá hay gente en pochinoc ok alguien acaba de activar su airdrop por la zona roja por la zona roja chicos pero es que es algo suicida también por allá y hay otro que lo ha tirado lo ha tirado afuera lo ha tirado afuera espero que haya terminado ahí estamos puede ser un engaño pero yo no me voy a acercar al airdrop lo que voy a hacer con ello va a hacer utilizar su misma trampa para saber donde esta poder meterlo no? joder no ha bajado ok ya lo agarro acabo de caer pues si no estoy mal ya lo agarro este botón te agarro aquí mira que hay en el airdrop hay una grosa ok ok tenemos esto tenemos esto tenemos esto tenemos esto y como vienen hacia acá o el que estaba disparando viene hacia acá voy a quebrar el culito te siente primo? vamos 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 señor calamardo viene un auto 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 ufff ufff que le han librado no te toca ahhh coño pensi que estaba libre uy tiene un nuevo sombrero ok yo tambien te dejo tu like checa ok espero que les haya gustado este gameplay chicos mi de verdad yo quería ganar mi opción era ganar no entiendo que paso acá tienen los cogenos para dar un auto bueno ahí si no no tengo excusa porque igual estaba escapando de la zona pero bueno ese fue el partido de hoy chicos esperando para el modo zombie para poder ir al ring y romperle el culito a estos zombies así que bueno chicos espero que les haya gustado este gameplay que les haya encantado estén atentos por el pase elite que se va a estar se va a estar sorteando a fin de mes de noviembre se me olvido decirles ese pequeño dato a fin de mes de noviembre se va a estar este va a estar sorteando este pase elite de mil diamantes van a ser 10 dólares con eso puedes comprarte mil diamantes y comprarte un pase elite y te van a sobrar para poder comprarte los emoticones se podría decir los movimientos de mano así que bueno chicos ya saben cuáles las opciones para poder adquirir esto tal vez si no lo dije en el video anterior lo voy a decir ahorita lo que tienes que hacer es ir a mi canal suscribirte regalarme un like en todos los videos que yo suba constantemente que ahora los voy a estar subiendo perdonen por no estar subiendo videos también comentar en la caja de comentarios que te gustaría si te gustaría digamos la tarjeta google o en que te los gastarías en un pase elite o en algún otro tipo de ropa o algo espero que les haya gustado espero que les haya encantado y como les digo no olvides regalarme un like suscribirte y compartir el video nos vemos hasta la proxima yo soy fans game chau